Vamos a hablar de realidades y de imaginaciones, de la realidad y de lo imaginario. Profesor, el curso de matemáticas, sí, por eso, es importante. Yo a esa noticia que dice, sorprende el norte de anillo alrededor del sol, la forma en que está adaptado permite diferentes interpretaciones. Ya les decía que podría ser el anillo de intermaverde, el anillo de rándal o el anillo periférico, el anillo de Eiffel. El circuito interior no fue. Eso ya sería demasiado. Bueno, esta noticia en realidad la voy a borrar, porque no me lo puedo mostrar a la pantalla. Me enteré porque estaría yo de clase de biomatemáticas 2. Y iba yo cargando mis cosas, callé el sonreo, el caso muy intenso. Y escuché que alguien le decía, es que caí arriba. Y alguien le dijo, no, me asomé. Y además, tante de ver hacia donde estaba mirando, me asomé y con todo el sonreo. El sonreo, no vi nada. Después, un buen rato después, empecé a anotar en Facebook que habían puesto varias cosas. Entonces, me voy aquí a lo que está en line. Y bueno, este hace 26 minutos, hace poco tiempo. Hace 3 minutos. Pero, por ejemplo, este, Martín Moncío Olivera. Hace 200 minutos. Se ha atrasado de noticias porque ahorita ya no se ve nada. Son las 15 con 25. Y hace 15 minutos, lo puso, lo sabía, es el fin del mundo. Tal como lo conocemos, arrepienta ese pecador. Martín Moncío Olivera es un divulgador de la ciencia. A lo mejor no sabe lo que significa eso en particular porque él estudió química con la ciencia. Pues de ver. Entonces, quizá no sabe de cosas del cielo. Sabe de pastillas. ¿Qué más? Ah, él es, se los presento. Es más, cambió la foto de perfil. Aunque no es de perfil, es de frente. Fabiola Castillo, si alguien... No, 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 no. Si alguien quiere saber sobre esa tecnología, sobre la geografía, no. Esto es el torno, entonces, el cercaliente. Algo solar captado en el universo de la Universidad Ástrica, en la ciudad de México. Me voy a poner aquí. Ángel Martínez. Ángel Martínez. Es un examen de la BAPA. Estudio de Biología Experimental para un domingo. Hizo su... Es biomatemático. Hizo su servicio social y su PDI en modelos matemáticos de virus, en particular de VIH. Entonces, él es biomatemático. Le voy a poner aquí, a ver si... Si le pongo ahí una... Algo solar visible de la Ciudad de México es causado por la refracción de la luz por hielo en la atmósfera cuando el aire atmosférico posee ligeras nubes cristalizadas por el río. Cada vez sienten nubes del tipo circo. Ok. Tanto, tanto. Tanto, tanto. Este... Mi celular está, eso, en un año que está nocturno. Creo que no hay que cambiar ese día. Él es profesor... Creo que es químico. Este... Se llama Miguel. Miguel Nadal, palazón de su nombre. O sea, despreciable Miguel Nadal. Speakable. Speakable. Mi se llama Rodrigo, ¿no? Mi película original. Mi villano horrorito. Yo les pongo acá el título. Aquí miren. ¿Sí sabían? Este año es el año de internación de la luz. ¿Ya se me han enterado? Casi a medio año se enteran. Les queda medio año. Ya se les fue a medio año. Ah, mira, están preguntando si tienen. Sí, sí, tengo. Luego se las mando. Es más, déjenme ver si la puedo mandar. Ya está. Esta la tomé yo. Vamos a ponerle, ¿no? Desde la... Ahí, ¿no? Desde la... Guam... Esta palabra... Ahí está. Ok. Enrique Fernández... Ah, Enrique Fernández... No, ese no es Enrique Fernández. Enrique Fernández Pachinat es el director de la Corte Técnico. Hoy es el día del burro. Del burro galgo. No cualquier burro. Y el fundador fue Cárdenas. Enrique Fernández Pachinat fue rector de la BAN. Fue rector de la BAN. Este es José Ángel Manuel de Flasca de Muñoz. En fin, hay varias fotos en Facebook. También en Twitter. Vamos rápidamente a Twitter. No, no se ve. O por lo menos hay una. Ahí está. La que puse yo. Hay varias. Hay varias. Por eso le puse a los solores en Facebook de la Corte de México con el hashtag con el gatito a los solores. Si vamos a cargar rápido, efectivamente. Miren, está. La condicionación del agua. Con agua. Sí. Efectivamente, el agua solar se forma con agua. Con agua en estado sólido. Con agua, con hielo de agua en la parte alta de la atmósfera. Es el Pepsi. La Pepsi viene agua. Luego hasta la bautizada te la ve con más agua. La jornada. Tomamos esa foto no sé dónde. También debe saber el teledificio. Varios. Hay varios. En fin, está como el hashtag alosolar. Y me llamó la atención que una amiga mía que es ingeniero en telecomunicaciones. Esa es la tontería. Barto Lajorais. Barto. Él es también es egresado de la UAM. No, no es brujón ni no. Es historiador. Entonces creo que de... Este, ¿quién fue? Egrof, Fabi. Fab, Fe. Fe es... ¿Cuál es ese elemento químico? Fiero. Sí. Se apellida Fiero. Egrof, ¿cuál es su nombre? ¿Verdad? Jorge. Y Fab, no, no es el detergente. Este, su primer apellido es Sabel. Jorge Sabel la Tierra. También es biólogo experimental en el lado de la UAM. De hecho, son los compañeros en la carrera. Y él sí puso y abrieron el sol y no explica, pero bueno, ahí está. Esto, ¿quién fue? Converso de Iberación Científica. Supongo que ya lo explicaron. Ahí salió otro. Zacatecas. No, bueno. El hecho es que... Esto ya son otras cosas. Está la Virgen de Guadalupe y vamos por ahí. No, no tiene nada que ver con la Virgen de Guadalupe. Ni es brujería, ni es... Vamos a dejar de la de Martín. Vamos a dejar mis fotos. Es muy presumido. Ahí está. Esto... Esto, 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 esto... Esto es... Es un... Sí, ¿no? Un ángulo. Sí, no está así. Lo que ponen arriba de los ángeles. Un ángulo. ¿Cómo se llama ángulo? Por eso. Es decir, tiene una acepción que nos remite a la magia, al pensamiento mágico, a la imaginación de... de... cosas fantásticas, de entes fantásticos. Pero está alrededor del sol y ¿cómo se llama ángulo solar? Ángulo solar. ¿Qué es? es un ángulo como este que les puse aquí. O sea, es algo... es algo... es algo... mágico. Pongamos, pongamos coma... imaginarlo. Encontramos ahí un patrón de cosas que podemos ver en otros fenómenos. ¿Qué ven en... que no sea el sol? Bueno, y el cielo. Más no ven nada. ¿Qué ven además el azul del cielo y el sol? Colores. También se ven las nubes que mencioné en el... en el... que puse en... Entonces se ven nubes. Hay nubes. Hay... hay, hay, hay... hay sol. Sol, no, no. Hay sol. Hay sol. ¿Las nubes de qué están hechas? De... de agua, digamos. En ese caso, ¿eh? ¿Es la misma entrada? No, no. Es la entrada de... Bueno, vamos a hacerle así. Ahí está. ¿Ya lo ven? Bueno, también se ve la... ahí de la pantalla de la pantalla. Sí, eso que se ve así como sombras, finalmente son... es por la pantalla del cielo. Ok. Bien. Entonces, las nubes están hechas de agua. Pongamos agua. De agua. Las nubes pueden estar... están hechas de agua, pero pueden... pueden ser hechas de agua de... en... tres... en los tres estados de agregación más comunes de la materia, porque ya por ahí se encontraron en un cuarto estado y no es el plasma. Los tres estados más comunes de la materia, de agregación de la materia, que son el sólido, el líquido y el gas desde los más... más cohesionados al más agregados, más... luego el agua en el que son menos fluida y luego el gas donde están todas las partículas dispersas. Hay un estado intermedio entre el gas y el líquido, el líquido del estado que es el estado de vapor. En el estado de vapor lo que tenemos son pequeñas gotitas líquidas de agua o pequeñas gotitas líquidas de la sustancia correspondiente porque puede haber vapores de otros compuestos químicos, no solamente el agua forma vapor. Cualquier sustancia que se agregue en pequeñas partículas y tenga consistencia como de gases y agua. Tiene otras propiedades con las cuales significa que tenga vapor pero no voy a comenzar ahí. Entonces, primero está hecho de agua. Entre el sol hay sol y el sol emite luz blanca. El hecho de que el agua esté ahí y la forma de las nubes se ve mejor en tu foto. ¿Qué forma tienen las nubes? ¿Cómo qué se ven? ¿A qué se parecen? Las típicas nubes se dibujan a niños en los dibujos ¿cómo son? Si las nubes tienen cabido las dibujan así. Como como algodón aborregado aborregado ahí está el borrero es un borrero o un borrero disfrazado con máscara de la nubes estas nubes son principalmente de vapor de agua ¿Cómo se ven las nubes en tu foto? Imaginemos que este algodón luego ¿qué le hacen al algodón cuando lo van a usar para las aplicaciones? Lo hacen hilitos o se llaman cirros cirros o jirones un jirones es algo como cuando toma una tele la rasgan ¿sí? El algodón también podemos rasgarlo y hacerlo más estirado como el hito suelto ellos se llaman cirros también las podemos dibujar en los paisajes así en las montañas aquí dibujamos nubes de cirros es más fácil dibujar estas que aquellas aquellas parecen borregos esa no parece borregos ¿bien? Estas nubes típicamente están formadas por hielo de agua hielo mis palabras cristales 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 de agua cristales y los cristales suelen tener formas como de prismas ¿cuál fue el experimento que hizo Newton por el cual se hizo famoso escribió el libro de las opticas se llama en inglés en latín optics también en español óptica describe el comportamiento de la luz dentro de esos cómo la luz se descompone y de hecho él ve cuando ilumina el prisma con luz blanca ve que de otro lado sale luz de diferentes colores él le llamó el espíritu de la luz los espíritus de la luz o el alma de la luz el espectro de la luz espectro espíritu fantasma alma son sidónimos entonces esto el hielo de agua funciona como prismas y entonces provoca que se vea el espectro de luz y si vemos aquí cómo se vea el arcoíris si tapamos aquí abajo vemos un arcoíris y si retapamos arriba vemos la palita del arcoíris entonces vemos rojo amarillo amarillo verde azul los mismos colores del arcoíris entonces y a ese fenómeno en el cual se desvía la luz de hecho el espectro que vemos el arcoíris se ve porque las luces la luz de hecho las luces de colores diferentes que vienen juntas mezcladas formando la luz blanca se desvían en ángulos diferentes y cada onda se va por su camino depende de la energía de cada color de luz cada color de luz se distingue uno de otro en la energía que posee la luz más energética es la violeta la luz menos energética es la roja por eso también sabemos ahora que hay más luz allá de la violeta en ultravioleta por ejemplo más allá de y hay más luz por debajo del rojo en el infrarrojo por debajo de y sabemos que nos han dicho que el ultravioleta es peligroso para la salud puede provocar cambios en el ADN hacer las mutaciones cáncer cáncer de piel por ejemplo envejecimiento de la piel y el infrarrojo no, el infrarrojo de hecho es calor el infrarrojo puede salir para calentar las carnitas ustedes han dicho que le ponen las taquerías o donde preparan le ponen focos arriba no es para que se ilumine más es porque el foco está caliente y calienta mantiene caliente las carnitas ¿por qué no está caliente? porque ese calor es producto de la emisión de infrarrojo el infrarrojo es calor no lo vemos pero lo sentimos ni lo vemos ni lo sentimos porque es más peligroso cuando nos damos cuenta ya no estamos no, cuando te das cuenta ya tienes el tumor acá en la cara en la cara el país con mayor incidencia de cáncer en la piel es Australia la mayoría de los casos serán por cáncer en la piel y la cara cáncer en la piel facial principalmente en fortis lo que será tanto hoy en el sol ah, no sabemos nosotros serían más con agua bien entonces este es el espectro de luz provocado por la desviación de la luz descomposición de la luz en sus diferentes colores debido a los prismas del cielo de agua en los atmósferas tipo cero de la parte alta de la atmósfera eso es el fenómeno de la desviación de la luz bueno por supuesto viene la luz a través del espacio la luz del sol a través del espacio llega a la atmósfera y se topa luego con los cristales de hielo y los cristales ¿cómo son? sólidos y luego salen otra vez hacia el aire luego se llama se dice que el hielo de hecho el agua es más denso que el aire y el agua sólida es más densa que el aire aunque es menos sólida que el agua es menos densa que el agua líquida o eso es hielo o sea el agua la flotabilidad depende de la densidad pero aún así el hielo es más denso que el aire entonces la luz en respecto a la luz se ve por desviación esta desviación se provoca por cada cosa tiene una causa cada efecto tiene una causa por diferencias en la densidad o en la mujer por diferencias en la densidad de la materia la explicación no es corta lo siento mucho de la materia por la cual pasa la luz por la que pasa la luz punto ahora sí ya se acabó la explicación ¿qué es la explicación? de la formación del espectro ¿bien? este fenómeno tiene un nombre la desviación de la luz por diferencias en la materia a través de la cual pasa la luz se llama y dile va a ver se llama por teléfono para que se entere refracción 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 mejor se lo leo porque no entienden la idea pero mejor lo que escribí dice espectro de luz por desviación por diferencias en la densidad de la materia por la que pasa la luz eso es la refracción o sea la luz se desvía pero la luz también se desvía y vamos a verlo ¿qué pasa si le hago para allá? ¿o es más? ah ahí está aquí arriba lo levanto ¿qué hacen en el techo? claro estoy imagín de hecho no imaginen está saliendo una de luz muy blanca ahí está ¿correcto? estoy iluminando el pizarrón y el pizarrón es brillante si yo cambio el ángulo con el cual llega la luz al pizarrón lo que veo es que ahora en el techo se ve la luz que el sol pero aunque se ve un poco menos intensa un poco de otro color ¿cómo se llama ese fenómeno? reflexión la reflexión no es como dicen ay sí tenemos que reflexionar porque estamos no, no, no esa es la reflexión no cuando la luz viene del sol más allá está el sol para no ir está emitiendo luz y llega a esta superficie se desvía pero como si rebotaba esto que por cierto Newton fue otra de las cosas que explicó que viene aquí con un ángulo este ángulo y si medimos este ángulo la de veras este ángulo vamos a llamarle el ángulo teta 1 y este el ángulo teta 2 pues resulta que el ángulo teta 1 es igual al ángulo teta 2 las dos tetas son iguales para quien se me encanta se me encanta con personajes de la vida real tendrá que decir ¿bien? eso se llama yo sé profesor yo sé ya sé ¿qué sabes? reflexión ¿bien? ¿correcto? y hay otro fenómeno a través del cual se desvía la luz pero por un fenómeno o un motivo distinto más bien o un motivo distinto si yo pongo aquí una regla con aperturas del tamaño apropiado y viene la luz lo que va a pasar es que al pasar la luz a través de esta regla se va a desviar en ángulos diferentes dependiendo aquí depende de los nodos de la regla ¿cuáles son los nodos? los nudos donde se cruzan los compuestos de la regla la regla podría ser dimensional ¿bien? y entonces se desvió la luz a esta ya se desvió la luz cuando pasa a través de una regla en este caso para que sea luz la regla tiene que ser milimétrica o más pequeña todavía para que se quiera eso se llama esto se llama difracción difracción ¿por eso se acuerda en el sentido de materiales? sí de hecho para que la luz se desvíe debe coincidir con el tamaño del tamaño de la regla los oíditos vamos a llamarle que forman los nodos y vimos que yo les comenté que el color de la luz depende de la energía de la luz que la es más energética la violeta que la roja hay más luz más allá de la violeta que la ultravioleta y hay más luz debajo de la roja que la infrarroja pues podemos suponer que tiene más energía la ultravioleta que la infrarroja efectivamente por eso la ultravioleta es peligrosa y de hecho es peligrosa y provoca cancer y este tipo de cosas porque provoca cambios en las moléculas de ADN provoca cambios en los electrones de las moléculas de ADN ¿qué tiene que ver con la luz de onda? tiene que ver con el tamaño de la vibración la luz es como un fenómeno vibratorio por eso es que hablamos de la luz de onda si algo vibra se hace está vibrando si se desplaza la vibración produce una onda si vibra muy rápido y se desplaza provoca ondas cortas ondas de distancia entre esta y esta muy cortita si vibra y se desplaza lentamente o vibra lentamente y se desplaza va a tener distancias más largas entre cresta y cresta a esto lo habíamos dicho la longitud de onda se representa por la letra griega lambda y la energía de la onda depende de qué tan rápido vibra o sea vibra más rápido o es mayor la frecuencia en las ondas de longitud pequeña y es menor la frecuencia y ya se vibra con menor frecuencia en las de longitud grande bueno si estas fueran las ondas de la luz visible podríamos imaginar que este es en violeta y este sería rojo por eso es que la violeta tiene más energía pues que la violeta tiene más energía las ondas de la luz ultravioleta que mencionas de ancho la luz ultravioleta la UV la ionos así su longitud de onda es el número que más fácilmente de acuerdo la longitud de onda es decir la longitud de qué tan larga es la onda esta distancia es de aproximadamente 10 a la menos 7 metros o sea no puedo decir que es de tantos milímetros es 10 mil veces más pequeña la longitud que el milímetro o sea es muy 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 pequeñita no podemos dibujarla y casualmente casualmente este es el tamaño que corresponde a las distancias de los electrones en las moléculas entonces esa longitud de onda o esa vibración tiene el tamaño suficiente para interactuar con los electrones en las moléculas o es que interactúa con ellos y los modifica y entonces se provoca las mutaciones bueno lo que usted es que hay algunas vitaminas el problema de la palabra vitamina es que viene las vitaminas se descubrieron a finales del siglo XIX y se descubrieron moléculas orgánicas que tenían nitrógeno por eso se llamaban aminas y se dieron cuenta que había en los seres de los animales en las plantas en los seres vivos y que cuando había deficiencia en ellas los organismos se enfermaban o se morían por eso se llamaban amigas vitales o se llamaban vitaminas pero con el tiempo se descubrieron otros compuestos otras sustancias que funcionaban como vitaminas pero que ni siquiera tenían nitrógeno o que tenían una composición muy diferente entonces de ahí viene por ejemplo la vitamina C no es amina la vitamina B si es amina la vitamina E creo que no es amina si varían varían ya químicamente lo que sí ahora sabemos que de todas esas vitaminas las vitaminas que químicamente tienen todas son orgánicas que eso estamos formando por carbono recuerdan que hemos hablado de moléculas de carbono y no otra cosa bueno las moléculas de vitaminas que tienen esta estructura en alguna parte de ellas ¿cómo se llama estos? los enlaces o también lo llamamos enlaces de alqueno cuando alqueno se acuerde cuando se estudia hay moléculas que tienen más de un doble enlace o más enlaces que se llaman polienos y acuerden que se han diferentes posiciones cuando están como los dibujé entre un par de carbonos sí entre un par de carbonos no entre el que sigue sí y así se van alternando alternos dobles enlaces alternos o polienos alternos o alternados se les llama enlaces dobles enlaces o alternos conjugados resulta que cuando las vitaminas como la vitamina E y otras tienen este tipo de enlaces la vitamina A la vitamina A el precursor de la vitamina A que es el beta caroteno lo que le da el programa a las zanahorias tiene muchos de estos enlaces son moléculas con enlaces conjugados con enlaces conjugados estos enlaces casualmente interactúan con un de esta energía y de eso se rompen pero es preferido que se rompa el enlace de la vitamina A o del beta caroteno del jugo de zanahoria que te tomas en la mañana y no el doble enlace del enlace de un lengua de un entonces cuando los tomas cuando los incluyen tu dieta de manera moderada son líneas de color anaranjado no abusen luego van a aparecer no sé a lo mejor si comen mucho beta van a aparecer sabaní dinosaurio pero van a poner morados si toman demasiada vitamina A de hecho se pueden hasta intoxicar si toman mucho jugo zanahoria se pueden poner se pueden meter una comida anaranjado este no abusen pero si lo tienen en su dieta regularmente están distribuidos metabólicamente se indestan como vitamina A se incorpora en las células y funcionan como paraguas en la luz otra vez entonces este se modifica no hay problema no pasa nada grave y protege a los ácidos nucleicos que están acá abajo en tus cíndulas o si le damos bueno aquí haremos una notación a ese sí se le pasó y le pegó la luz ok todo esto sabemos que es el ángulo que lo podemos medir podemos reproducir la desviación de la luz con un prisma con lentes con cristales con la jarra que está cortada de mamá y podemos reproducirlo y podemos medir los ángulos y podemos verificar que eso nos da números reales estamos llegando a la parte matemática números reales números reales pero resulta naturales vamos a ver aquí la imagen porque en esto nos quedamos la clase pasada abrimos papá en detalle que nos volvemos aquí vimos eso la clase pasada los números los números que encontramos son números naturales números enteros números racionales números racionales ya sabemos que se va a hacer hasta el cansancio pero los números naturales son los que podemos contar y hasta los caballos se pueden contar los números enteros son aquellos números naturales y sus equivalentes con signo negativo además de el cero los números racionales son aquellos que se pueden expresar como proporciones y nos dan proporciones exactas aún cuando tengamos decimales la decimal es cuando los juntamos nos dan números enteros exactos si yo sumo punto 25 más punto 25 más punto 25 más punto 25 me da uno si yo sumo punto 33 al infinito así lo decimos más punto 33 al infinito más un punto 33 al infinito me va a dar un entero aunque tenga punto 33 y de eso no lo puedo escribir de manera clara con los números arábigos en la forma tradicional en cambio si graban forma de fracción si puedo escribir un tercio con más precisión escribo un tercio de 0.33 de hecho aquí tengo que indicar que este número continúa con 3 con dígitos 3 3 3 3 3 3 hasta el infinito por eso lo digo en el paréntesis al infinitum infinitum y no estoy haciendo anuncio de internet quiere decir al infinito poniéndole un córrito al último par de mí quiere decir que estos dos se repiten hasta el infinito no voy a llegar nunca al último pero es un número racional porque lo puedo expresar en forma de una fracción exacta no así números como pi donde continúa y por cierto aquí sí nos indico con puntos suspensivos aunque aquí al autor se le pasó dos pares de puntos suspensivos los puntos suspensivos se representan con tres puntos seguidos un punto 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 ahí debió haber acabado con otros tres puntos esto significa que continúa hasta quien sabe dónde podría ser infinito pero sin que se repita ningún par de dígitos bien esto es importante para la notación que vamos a seguir usando igual que el número E o número de OE o Euler se dice en español que es 2.718 donde no se repiten dos dígitos al final porque por ahí aparecen de repente números que al expresarse en forma decimal a lo mejor no son el mismo dígito o el mismo número que se repite ese punto 2, 2, 2 2, 2, 2 6, 6, 6, 6, 7, 8 sino que a veces son pares de dígitos distintos pero que se repiten por pares por ejemplo punto 23 punto 23 23, 23, 23, 23 lo estoy ahorita inventando no recuerdo un número en particular una sida en particular que se obtenga del cálculo o de la visión que de eso pero si lo sabe si lo sabe entonces todo esto si existe porque representa cosas de la realidad pues esto es correctísimo para contar numerar las cosas que existen en la naturaleza por eso llamamos naturales estos cuando tenemos el concepto de ganancia o pérdida o para arriba y para abajo a partir de un origen contamos números en sentidos opuestos por eso el sentido lo señalamos con el símbolo menos un guión o más una cruz no sé si me metaban los cristianos los números racionales los que proporcionan estamos como ratio o razón o proporción por eso son racionales por razón de proporción y los irracionales los que no se pueden representar de esta manera sería la regla genérica irracionales los que no se pueden representar como racionales si no es perro es perra y además los podemos escribir en breve con ciertos símbolos los que voy a poner aquí porque ya tengo otras cosas que se rota a aquel lado los números entonces pueden ser números números dos puntos subrayados naturales es n con una doble barra a la izquierda enteros si les gusta la e así muy como palmer no la usen porque no sirve porque el símbolo tiene que ser una e con una barra a la izquierda los racionales no nos han metido ¿no es grande? pues en la esta pues se puede usar la e usemos la z entonces z para seguir esta notación para no alterarla los racionales no podemos usar la r ahorita vamos a ver por qué no podemos usar la r con los racionales se usa la letra Q ¿por qué se usa la letra Q? ¿por qué se usa la letra Q? razón 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 consciente 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 cuállene ¿correcto? y los irracionales pues los ¿qué más no? tache no es tache no no sirve tache es simple para diferenciarlo racionales y racionales y aquí vemos en la imagen que hemos estado usando de palastruz.com esta era mucho que la compara me puso aquí este símbolo abajo donde dice que Q barra junto a Q barra cruz con esta cosa que parece una letra U me pongo una flecha con doble eje me da ahora sí la R con doble barra bueno estos son los números reales por eso la R se llama barra números reales los nacionales es Q de quotient y la R es de reales ¿qué significa la U? la U significa la U significa unión USA United States America UK United Kingdom YouTube un grupo de rock y la en 3% no el United Kingdom correcto no problem no problem ¿a qué se refiere la unión? veamos voy a reportar aquí un poco mi ángulo theta 2 imagín la proyección del ángulo theta 2 fuente del ordenador dice que no ordena nada y vamos a ver entonces que esto me dice que los números reales son tanto los números racionales como los números irracionales y eso me abarca a todos los grupos todos porque dentro de los números irracionales puedo tener por ejemplo a este a pi ¿correcto? dentro de los racionales puedo tener a digamos a 0.25 un cuarto un cuarto aquí vamos a poner este es igual a 3.14 puntos principios para ahorrar espacio y quedar nada más con los decimales dentro de los enteros puedo tener a a a a 1.0 ¿bien? ¿puedo pasar adelante? adelante adelante pongo dentro de los racionales también a 1.0 y dentro de los enteros puedo tener también a menos 1.0 ¿correcto? yo puedo representar también dentro de los racionales a 1.0 a menos 1.0 y lo voy a poner aquí ¿cómo lo puedo poner de manera racional? menos por ejemplo 4.0 es un entero son los 4.0 4.0 nadie se ha comido nada todavía no es hora de tostre está entero es más ¿saben que no es cierto? ya se lo comieron por esta como negativo ya se comió en el poco se comieron los 4.0 los números reales finalmente son tanto vamos a decir vamos a moverlos entre los ya los que habíamos puesto en las sesiones anteriores los números reales pueden ser por ejemplo como ejemplos hay 15 que se escribieron aquí ejemplo menos 4.4 y todos los demás que se parezcan a ellos entonces todos estos números representan por ser reales el pastel que se comieron era real el diámetro del pastel que se comieron el perímetro más bien es pi el perímetro del pastel que se comieron es pi de hecho yo estoy representando el pastel de las tres maneras de las dos maneras equipas el pastel en cuartos o el perímetro el pastel entonces los números reales me sirven para presentar cosas reales como esto que acabamos de ver alguien preguntaba ¿sería mágico y maquinario ese fin del mundo es Goku no sé alguien decía y por ahí también pero ya no cargó el timeline sale una foto donde se ve este con el alope y se ve ahí Goku también alguien tomó una foto de un amigo arriba de uno de los edificios también ahí no sé a lo mejor Goku está estudiando un no sé qué carrera bueno no hubo mucha castiguería de eso pero y de hecho una chica también que está estudiando la ciudad de un me dijo ¿te puedo preguntar cuando me golpea? no yo no vuelto a cuando me repruebo así no yo no reprueba nada los alumnos reprueban solo no necesitan la ayuda del jugador y me pregunta si no no te preocupes me pregunta ¿y siento que ocurra algo mal es de mal abogurio no no realmente no lo único que lo único que significa es que la parte alta de la luz está fría y de hecho hoy en la mañana la temperatura en la ciudad de México era como de 14 de 12 y 14 grados dependiendo de la zona lo cual no es muy cálido para hacer primavera y gran verano es normal es normal eso no es ninguna sorpresa por eso cuando les puse la noticia al principio que decía y sorprende pues a mí lo que me sorprendió es que la gente se ha dado bueno porque normalmente por la dinámica en la que vivimos la gente rara vez monteada al cielo o la gente rara vez observa la gente rara vez contempla recuerden que les dije a este tipo de curso que tenemos que volver a aprender a contemplar cuando éramos niños quizá muy pequeños hasta nos regañaban por contemplar se quedaban muy simpático fulanito 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 te estoy hablando ¿por qué no me haces caso chamán no no sé porque los niños observan para conocer sin ser totalmente conscientes de ello dicen varios colegas que los niños son científicos natos científicos nacidos el problema es que luego a través de la educación o de la deseducación diría yo van perdiendo esa capacidad de observar de conocer y de asombrarse no de sorprenderse sino de asombrarse por lo que descubrimos cuando observamos eso hay que volver a a a tenerlo hay que rescatar tenemos no debemos perder y si debemos perdido debemos rescatar nuestra capacidad de asombro y para eso tenemos que observarlo yo cada vez que veo eso que es un fenómeno muy común cada vez que lo veo asombro no me sorprende porque lo entiendo pues lo entiendo o sea que se debe pero me me maravilla me hace sentir en éxtasis sin necesidad de meterme polvos en la nariz también en la luna la luna es una fuente de luz por reflexión por ahí hay algunas personas que no entienden las explicaciones científicas como en un libro que creó el lucero de la noche el lucero del día y el lucero de la noche en este libro de violencia sexo les digo que es sexo droga es rock and roll nada más que en cierto la luna no tiene rock and roll este hay en el libro de Génesis describe que no mejor cual de los días el señor Yahvé 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 que es muy común este lo tomé hace un año en Puebla estaba yo en este ahí cerca de estaba en Chuluna nada más estaba en un lado medio en un lado y se ven ambos yo quería que se vea todo como hoy hoy tomé la foto porque sería completo voy a tomarlo nada más me comía esto porque no me da el ángulo de la cámara pero yo lo quería todo ni modo se ve como artístico se ve bien esas nubes del ángulo un poco artístico más científico pero por ahí dicen que creó el lucero del día y el lucero de la noche por aquí ah sí aquí está aquí tengo esa ¿qué es eso? una luna que en el libro de Génesis dice y el lucero de la noche caes ahí quita premente premente todo lo que toca no se ve de día y muy de día esto era por las once de la mañana entonces eso es real no es imaginario bueno pues existe el concepto aquí me equivoqué de botón otra vez existe el concepto ah no es me equivoqué de botón les presento a la miembros de la comunidad espacial de México de la agencia espacial mexicana por ejemplo y los dos ¿qué más? también eres de la agencia espacial mexicana ahí vamos de la National Administration National Agenótics and Space Administration el doctor Brian Day no Brian May ese es otro doctor Brian May el guitarista de Quinn es el doctor en psicofísica Brian Day no sé si toca la guitarra pero es actor físico también no de hecho es ingeniero despacial trabaja nomás en cuestión de cohetes ella es la doctora a me va a pegar me va a pegar este debo decirlo ella trabaja en unidad es astrobióloga Javiera Javiera Servini si alguien le interesa más adelante dedicarse a la astrobiología ahí tenemos astrobiólogos ¿vale? yo quería cambiar la dime a otro lado más abajo ok acá está bien con los números y tenemos aquí tenemos aquí este simbolito de acá que es así es una letra C es una letra C la letra C la letra C barra C barra representa A cosas como A otro grupo que tenemos podemos tener aquí por ejemplo racionales podemos tener la raíz cuadrada de 2 ¿sí? y la raíz cuadrada no la raíz cuadrada de 4 me equivoqué en 7 es 2 la raíz cuadrada de 4 entre los números irracionales está la raíz cuadrada de 2 ahí está ¿correcto? bueno hay otros números que no están aquí y que podemos dibujar la raíz cuadrada de 1 2 ¿cuál es la raíz cuadrada de 1 2 la raíz cuadrada es por números complejos números complejos los números complejos forman junto con los números reales a todos los números a todos los números que existen todos los números que existen como abstracción mental ¿sí? podemos pensar en números reales y en números complejos los números reales se encuentran actuales o podemos representarlos o podemos usarlos para contar de alguna manera cosas reales como el perímetro del círculo como la raíz cuadrada de 2 y la raíz cuadrada de la la suma de palabras de los catetos es un grano rectángulo entonces podemos definir los números reales como todos los números existentes con los cuales podemos contar y eso es la matemática la matemática cuenta y mezcla los números que cuenta los combina los junta para poder conocer son los números reales con los que tratamos normalmente de entender a las actuales los números reales están sintetizados los números naturales decíamos z son los números enteros positivos negativos y el cierto entonces son los números naturales además tenemos a los números enteros más los números naturales y son los que podemos combinar a través de operaciones matemáticas de hecho aritméticas operaciones aritméticas que son la adición cuando juntamos números agregamos números unos a otros eso es la adición de números adición viene de ad de añadir añadir de ahí viene la adición o la suma la sustracción de que viene no la sustracción sustraer quitar restar entonces el nombre el nombre correcto son las y restas no son las adiciones y las sustracciones lenguaje dominguero matemático no son sumas y restas son ya saben no es que es sencillo son puras sumas y restas no no son sumas y restas son adiciones y sustracciones es decir que ahora se con las raíces a las cuales se llaman radicaciones y las ese simbolito que es como en lugar de la foto de la selfie tenía que hacerla así es la de anti-selfie no es la potenciación y la próxima vez que se toma una selfie en lugar de hacerla así como todo demuestra que saben matemáticas a hacer así potenciación que es elevar por ejemplo el número al cociente de la raíz para obtener el número y tenemos además los números racionales y los irracionales también dentro de los números reales todos estos son los números reales de hecho podemos así como representamos estos con estos los números racionales que dentro de los racionales tenemos los enteros naturales podemos representar junto con los irracionales a todos los números reales y es lo que significa la unión juntando a todos estos números que tenemos en la realidad tenemos a los números reales tanto a los racionales como a los irracionales entonces el conjunto de los números racionales unido al conjunto de los irracionales así lo leemos nos da el conjunto de los números reales ¿y qué son los números complejos? los que están de complejos no no si están complicados porque están complicados de entender no es sencillo no es sencillo pero como dijo el viejo como el viejo dijera si las cosas te vayan a tener la pena cualquiera sería matemático no es necesario ser matemático para saber para entender cuáles son y para entender que para quienes estudiamos la naturaleza sobre todo la naturaleza biológica afortunadamente no son tan importantes como si necesarios que sepamos que existen porque uno nunca sabe dónde puede surgir el problema en el que un conocimiento se necesita y para cerrar entonces este capítulo de los números de la teoría numérica nada más vamos a hacer el viernes el día de mañana en la última clase de la semana una vamos a ver cómo podemos representar de manera matemática todo este pensamiento lógico que hemos hecho sobre los números o sobre el uso de los números como símbolos para representar la naturaleza el uso de la matemática para entender la naturaleza cómo lo podemos representar de manera abreviada de manera que te usemos un lenguaje de tipo matemático ahorita por lo pronto lo que me interesa es entender los conceptos para que se pongan de cara no estamos hablando uno de los principales problemas en la aprendizaje de la matemática es que siempre nos enseñan o nos muestran todas las operaciones todos los símbolos todos los procesos todos los axiomas y nunca entendimos de qué estaban por lo pronto nos explicaron qué era es como si ustedes dan una toma y se enseñan a manejarlo y se les descompone ¿qué hacen? si no saben ni cómo funciona nos sentamos a llorar ¿qué pasa cuando tenemos otro vamos al campo hacemos un muestrido traemos las muestras y ahora si llegamos al aparaturio ponemos todos sobre la mesa ¿y qué hacemos? nos sentamos a llorar porque no entendemos ni siquiera qué es lo que estamos usando cuál es el modelo del fenómeno que estamos imaginando para ver si lo que tenemos sobre la mesa lo apoya y es real o no lo apoya y entonces es falso necesitamos generar un modelo y para eso son muy útiles las herramientas matemáticas para generar modelos simplificados de manera sintética clara y concisa porque no hay no hay mucho lugar no hay mucho espacio para especulación e interpretación del símbolo ya nos pusimos de acuerdo esto es pi y representa 3.1415 etcétera ¿sí? y ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? está ahí es el número de hoy que representa el número de hoy ya después veremos qué es el número de hoy si lo vamos a ver porque si lo usamos en biología si lo usamos sabemos por eso aclaré esta notación la n barra son los números naturales la z barra son los números enteros la q barra son los racionales la q barra x son los números racionales este símbolo de una u significa unión y siempre que la veamos así va a representar unión no otra cosa no hay lugar a interpretarlo de manera interés no hay de que no es que es el orgullo de que va a ser fin del mundo no sabemos que es la reflexión de la luz cuando pasa ta 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 pasa ta ta entonces lo tenemos definido si tenemos definido el concepto podemos seguir caminando con seguridad sobre la búsqueda de lo desconocido y es una investigación científica que es para lo que tenemos matemáticas bueno para eso es necesario entonces saber que existe como abstracción matemática como modelo matemático o modelo matemático mental los números concretos que dice que es el número es el conjunto de números conformado y la definición está fabulosa por una parte es un número real y una parte imaginable puede ser concluido o ya ve ya ve que podemos imaginar cualquier cosa entonces los números complejos podemos pensar por ejemplo en números radicales radicaciones como la raíz cuadrada de 4 que nos da un número real que es 2 que es ya la parte real del número complejo nos están diciendo que los números complejos están formados por dos componentes por dos elementos un elemento real como el número 2 sabemos que el número 2 es un número real pero puse yo la raíz cuadrada de 4 y es un poco un mejor ejemplo porque parte de un número entero y real natural un número natural entero y por tanto un número real si yo multiplico el 2 por 2 o hago la potencia cuadrada del 2 obtengo el número 4 la raíz cuadrada de 4 es el 2 ¿puedo a partir de el 2 obtener como potencia menos 4? no hay manera no hay manera por eso tenemos ahí un tacho no hay manera si lo multiplico ya sé que si multiplico un número positivo por un número negativo me da como resultado un número negativo no positivo si multiplico un número positivo por un número negativo me da negativo si multiplico un número positivo por otro positivo me da positivo si multiplico un número negativo por otro negativo me da positivo multiplicaciones de números iguales o de signos iguales me da siempre positivo. Multiplicación de números, signos diferentes, le da siempre negativo. Es la regla algebraica. Bueno, pues no hay manera de que hagamos el algebra común por el cálculo de los árabes, no hay manera de que hagamos la obtención del 4 negativo a través de la potenciación del número. La única manera que podemos hacer es hacer un poco de trampa. Un simplificémoslo por menos 1. De esa manera conservo el número que estoy potenciando, que quiero radicalizar, y le doy el número, el signo negativo. La puedo imaginar. La puedo imaginar. Y entonces obtendría efectivamente lo que pasa es. ¿Sí? Expresándolo de esta manera, que además es simpático porque estoy usando como número para obtener la radical negativa, el negativo, la radical de otro número negativo, el 1, como unidad. Puedo usarlo así porque es la unidad, es una unidad, y recuerden que el número 1 parte todo. Entonces yo manipulando el número 1 puedo hacer casi cualquier cosa. Casi cualquier cosa. Tengo que demostrar que sí, que es factible. No sé si sea cierto, pero sería factible, posible improbable. Ahorita podría plantearlo como una hipótesis en ciencia. Como pensamiento científico, como planteamiento científico, como plantearlo como hipótesis. que si yo hago una pequeña manipulación de el número básico, que es el número origen, que es el 1, puedo entonces obtener la potenciación con la radicalización que necesito. Y lo puedo además justificar de manera algebraica. Vean, si yo tengo esta ecuación, x cuadrada más a igual a cero, si de dado que es una igualdad a cero, puedo explicar la constante. O puedo explicar la variante pasando la constante al otro lado de la igualdad, que es lo que se ve aquí. ¿Bien? ¿Y qué obtengo? Lo que me dice a alcalá es que eso lo obtengo restando a de ambos lados. Si resto a, de hecho, matemáticamente es como se hace. Si a esta igualdad le resto a de este lado, le debo restar del otro lado también, me queda cero menos a, me da menos a, x cuadrada más a menos a, me da x cuadrada. Y entonces obtengo como igualdad x cuadrada igual a menos a, lo cual cumple con esto. Puedo justificar para el número 1. Y entonces le asigno a este número un símbolo, la letra i. Y eso anótenlo porque va a ser otro de nuestros acuerdos, nuestras convenciones. así como la n es natural, la n barra es natural, z barra entero, q barra racional, q barra cruz, irracional, r barra real, c barra, no, pues aquí el nombre que puedo ponerlo, c barra dijimos que es este, complejo. Y esto es complejo. i es imaginario. Y podría ser Goku. i yo puedo agregarle ese número imaginario menos 1 a cualquier otro número entero, a cualquier otro número natural, y obtener entonces la raíz cuadrada del número imaginario. hasta donde he estudiado esta herramienta matemática ha sido muy útil en el astrofísico. Por eso creo a los astrofísicos nadie los entiende, porque no saben si lo que dicen es real o es imaginario. Y hay quienes se lo confunden hasta con magia y con astrología, pero no. tiene un razonamiento matemático que vamos a profundizar la clase. Más que profundizar, vamos a normalizar en la manera de representar como lenguaje, como idioma, tanto alfanumérico como simbólico el día de mañana. Entonces nos vemos mañana para ver, dar el cierre de la teoría de cómo. ¿Preguntas? El símbolo que está entre el i y la... Ah, no. es el problema de este que lo hizo es equivalente a... a esta de acá. Entonces, esta flecha con doble eje se lee como entonces. Es lo que es parte de lo que... Lo tuve que adelantar ahorita porque lo estudié aquí, pero es parte de lo que vamos a ver mañana. Es decir, el conjunto de los números racionales unido al conjunto de los números irracionales, entonces darme un punto de los números reales. Quiere decir que si a la raíz cuadrada hacia el 4 al 4 lo multiplico por menos 1 y lo obtengo la raíz cuadrada entonces puedo tener el 2 multiplicado por un número imaginario y ese número imaginario es menos 1. Es decir, esto sería igual a 2 por raíz cuadrada de menos 1 y de esa manera obtengo al multiplicar el 2 por la raíz cuadrada de menos 1 obtengo la raíz cuadrada de menos 2 por ejemplo. No, perdón. Obtengo la raíz cuadrada de 4 porque tendría yo la raíz cuadrada de menos 4 que esté aquí. La raíz cuadrada de menos 4 la obtengo al multiplicar por menos 1 que sería equivalente a escribir la raíz cuadrada de menos 4 es 2 pero imaginario no real. Ahora, como tengo un número real que es el 2 y tengo la idea imaginario tengo un número completo. Entonces nos vemos mañana.